¡Hola, hola mis bellezas! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo, como pueden ver, ya un fondo muy navideño. Así que sí, desde ahorita dejen su dedito arriba si este fondo les está gustando. Quiero ver deditos arriba desde ya. Y pues quiero contarles que a partir de aquí ya vamos a tener una serie de maquillajes que son como muy ad hoc a esta temporada. Ya sea para Navidad, para Nochebuena, para Año Nuevo, para posadas, para cualquier evento porque sabemos que en esta temporada hay muchos, muchos eventos. Y pues nunca está de más tener distintas opciones para nuestros eventos. Así que pues bueno, no sé si lo consideren como muy pronto para comenzar con esto, pero ya saben, si yo no comienzo ahorita, luego me gana el tiempo. Y no, pues para qué quieren mejor. Ya comenzamos desde ahorita. Y pues bueno, el primer maquillaje que les traigo es este look que estuve realizando con productos de la marca Ruth. Como ustedes saben, la marca Ruth es muy reciente entre mis productos. Es muy reciente que la he estado utilizando. Recibí estos productos a parte de la compañía Azúcar Moda y Belleza de aquí de Guadalajara. Les recuerdo que tenemos un código de descuento para compras con Azúcar Moda y Belleza por un 10% de descuento en compras de menudeo. Esta tienda no maneja únicamente esta marca, así que les invito a que vayan y revisen todas las marcas que ellos manejan. En la cajita de información les estoy dejando todos los datos acerca de Azúcar Moda y Belleza. Oigan, ellos son de Guadalajara, pero obviamente hacen envíos a todo México, así que todas mis bellezas pueden aprovecharlo. Como ustedes saben, yo ya les hice un video hablando de estos productos, mis primeras impresiones, la primera vez que los utilicé. Pero ya los he estado utilizando por un tiempo más, así que pues ya ahorita ya sé exactamente como lo que pienso acerca de estos productos y demás. La verdad es que me han gustado mucho y el día de hoy les traigo un maquillaje con esta paleta que por cierto no les había mostrado. Es de esta colección que es como de libros, de cuentos o algo así. Este es el libro número 3. Y pues este tiene una serie de tonos muy interesantes como para esta temporada. Tiene desde las tonalidades cálidas hasta unas un tanto frías, que la verdad están súper súper bonitas. Pues el día de hoy les hice este maquillaje y si les interesa saber cómo es que lo hice, les invito a que sigan viendo este video. Pero antes quiero mostrarles la foto de esta belleza que estuvo recreando uno de mis maquillajes. Chicas, a ver, díganme qué pasó, porque ya no he recibido tantas fotos como antes, ¿eh? Yo no sé si ya se les he quitado las ganas de participar en esta dinámica. No sé si ya les dio flojera, si ya no lo quieren ver aquí en el canal. A mí realmente me encanta compartir sus fotos, pero si ustedes pues no me envían material, pues ¿cómo las voy a estar compartiendo? Entonces ustedes díganme si esto ya como que no les agrada tanto, pues ya lo dejamos, ya lo dejamos de hacer. La verdad es que yo no quisiera, a mí me gusta muchísimo recibir sus fotitos. Por favor, anímense si aún no se han animado. No sé, no sé si les da pena, yo sé, yo las entiendo, porque a mí al inicio de hacer videos me daba mucha pena, yo no me animaba. Pero bellezas, esta es una comunidad de la cual tenemos que mostrar los avances y demás. Así que a mí me encantaría seguir recibiendo sus fotitos. Anímense si aún no me han enviado sus fotos. Yo he visto muchas bellezas que me escriben aquí en los comentarios y que no he recibido ninguna foto de ustedes, ¿eh? Yo quisiera conocerlas, verlas más así como interactuar más con ustedes. Si a ustedes les gustaría también que esto continúe en el canal, por favor, anímense y envíenme sus fotitos. Y ahora sí, vamos con el paso a paso de este maquillaje. Y así con mi rostro completamente limpio voy a comenzar utilizando esta mascarilla que es de la marca RUDE, es la del cofre del pirata. Esta es la versión rosita que está, además de que te va a ayudar como a hacer un peeling inmediato, también va a ayudar a minimizar los poros. Es una mascarilla hecha en Corea y esta es así como se ve. Y la vamos a aplicar por todo el rostro. Es una mascarilla que seca rápido, aproximadamente duró unos 10 minutos en secarse por completo. Y hay que poner una capa muy muy delgada para que esta pueda secar rápido, además solamente se ocupa muy poquito producto. Hay que extenderla lo más uniformemente posible, puede ser con los dedos, puede ser con una brocha. Yo decido hacerlo con los dedos porque se me hace como mucho más práctico, no tengo que ensuciar una brocha ni nada por el estilo. Entonces en este momento que ya secó, ya es momento de retirarla. Y vamos a comenzar por una orilla. Oigan, aunque se pega, sí se ve como que se jala la piel, la verdad es que esto no duele para nada. No es como otras mascarillas que son las de puntos negros que se siente así como que se te pega por completo la piel. No, esta para nada. Voy a continuar con lo que es la frente. Como ven no se batalla para nada al quitarse y la verdad es que deja la piel súper súper suavecita. Algo muy importante en el tutorial pasado, que si ustedes no lo han visto se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo. Yo les mencioné que iba a omitir este paso porque mi piel es muy sensible y yo tenía miedo, bueno, no tenía tanto tiempo como para que si algo salía mal con la mascarilla volverlo a grabar. Así que por eso decidí no arriesgarme, pero posteriormente yo ya lo utilicé en un día en el cual tenía que maquillarme. Lo hice así como lo estoy haciendo ahorita. Justo antes de maquillarme puse la mascarilla y no tuve ningún ningún problema, lo cual para mí fue bastante bueno porque como les mencioné mi piel es muy muy sensible. Entonces les puedo decir que esta mascarilla no es para nada agresiva y que claro que la pueden utilizar justo antes del maquillaje. Ahora me voy a pasar a hidratar mi piel con la crema que generalmente uso. Y voy a comenzar por mis párpados aplicando un corrector para cancelar lo que es la oscuridad de este. Ahora nos vamos a pasar a esta paleta de sombras que es de la marca Rude. Es esta colección que parece como si fueran libros y este es el libro número 3. Voy a comenzar utilizando una brocha pequeñita para difuminar y voy a estar tomando esta tonalidad roja que está aquí. Es un tono bastante intenso. Lo quiero concentrar muy bien en todo lo que es la cuenca de mi ojo, tanto en la orilla interna como en la orilla externa. No importa que en este momento esté quedando marcado, más adelante lo vamos a difuminar. Ahora cambiando de brocha voy a estar tomando esta tonalidad que es como un tono durazno. Y con este voy a comenzar a difuminar la tonalidad anterior. Voy a estar haciendo movimientos circulares y llevándolo hacia el hueso de la ceja poco a poco. Ahora con una brocha en ángulo para difuminar voy a estar tomando esta tonalidad que es una tonalidad hueso. Y lo voy a difuminar de manera sutil por el hueso de mi ceja. Ahora voy a estar tomando este corrector que es de la marca RUD, es en el tono yellow. Y con este voy a estar limpiando lo que es mi párpado móvil. Ya saben yo lo hago un poco más arriba de lo que es la línea del pliegue, allí es donde hago el corte. Y lo que es la orilla la voy a estar difuminando un poco con la yema de mi dedo. Ahora con una brocha un tanto plana voy a estar tomando esta tonalidad verde. Es un verde bastante clarito y metálico. Y lo voy a compactar a toquecitos sobre la mitad de mi párpado móvil. Y con la misma brocha voy a estar tomando esta tonalidad verde seco, pero que también es una tonalidad metálica. Y lo voy a compactar a toquecitos de la mitad del párpado móvil hacia la orilla externa. Ahora estoy trazando un delineado y enseguida voy a estar poniendo pestañas postizas. Son tres pares de pestañas genéricas juntas. Ya saben que hay un video en el canal donde les explico como es que hago este proceso. Ahora voy a estar haciendo mis cejas, pero eso lo voy a estar haciendo fuera de cámara. Listo. Ahora voy a estar utilizando este primer en aceite. Es un primer con efecto glowing. Tienes que agitarlo bastante bien. Por lo general se va a quedar aquí en la parte de abajo como asentado lo que es el brillo que este tiene. Y ahora sí. He disfrutado como no tienen una idea de esta fórmula. Me gusta muchísimo. No sustituye mi crema. Esa siempre la utilizo, pero aparte, ya al poner este primer hidratante, de verdad que deja la piel bastante, bastante bien. Sobre todo para esta temporada, que la piel suele resecarse un poco. Y es para mí súper importante recordarles que mi piel es mixta y aún así este aceitito me ha caído súper, súper bien. Ahora voy a aplicar un poco de corrector para cubrir lo que son mis ojeras. Y como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Root. Es la Double Trouble. Que como recuerdan me queda un poquito clara, pero de cualquier manera se puede trabajar con ella. Y la voy a estar difuminando con mi esponja. Realmente esta base, ya probándola por más tiempo, me he dado cuenta que sí alcanza a oxidar un poquito en mi piel. Así que ya con lo que alcanza a oxidar y el contour ya me ayuda bastante a equilibrar el tono. Es una base que tiene buena cobertura, que se puede lograr una cobertura amplia. Como pueden ver, yo la estoy trabajando con esponja. Y para mí me gusta cómo queda así. La cobertura está bastante bien. Ahora voy a iluminar un poco mi rostro utilizando el corrector Reflex en el tono Yellow. A pesar de que mi base me quedó un tanto clara, sí es importante aplicar el corrector para darle iluminación. Este corrector realmente tiene una muy buena cobertura, pero es muy ligerito en la piel. No se siente para nada pesado, no marca pliegues, ni se agrieta. Ahora voy a sellar mi maquillaje y voy a estar utilizando estos polvos Ultra HD. Son en el tono Banana. Y esto lo estoy aplicando a manera de baking, pero de inmediato lo estoy retirando. Como lo dije desde la primera vez, estos polvos me gustan porque son muy finitos y no son tan amarillos para hacer tono Banana. No son amarillos realmente. Y eso me gusta. No le aportan peso al maquillaje, se siente la piel bastante linda. Ahora me voy a pasar a esta paleta que como ustedes lo vieron desde el video anterior, fue mi favorita. Así completamente favorita. De verdad me gusta muchísimo. Me gusta porque es muy muy funcional. Voy a estar utilizando estas dos tonalidades para hacer un poco de contorno. Me gusta mucho porque realmente yo siento que tiene los tonos ideales que a mí me gusta utilizar en mi piel. Tanto como para contorno, para iluminador, para rubor. No sé, me gusta muchísimo. Y como iluminador voy a estar tomando esta tonalidad de aquí, que es como un tono rosa Champagne. Regresando a mis ojos, voy a estar tomando ahora esta tonalidad con una brocha precisa que me ayude a difuminar debajo de mi línea de pestañas. Tengo que decir que esta es una tonalidad como muy única. Es como un verde opaco, pero a la vez como con un fondo gris azuloso. Y con una brocha mucho más precisa voy a tomar esta tonalidad verde. Este sí es un tono mate. Voy a aplicar máscara de pestañas. Pasándome a los labios voy a estar utilizando este lápiz delineador de Jordana en el tono 10, Rosemary. Y como labial voy a estar utilizando este gloss de Milani en el tono Addiction Deep Dance. Voy a fijar mi maquillaje con el Shine Control Lasting. Y voy a volver a los ojos a darle solo un toque de luz utilizando esta tonalidad de aquí en mi lagrimal y un poco en el arco de la ceja. Y eso ha sido todo. Espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Les recuerdo que en la quejita de información están todos los datos acerca de azúcar, moda y belleza. Ellos son de aquí de Guadalajara, pero hacen envíos a todo México. Y tenemos un código de descuento para un 10% de descuento con ellos. El código se los voy a estar dejando por aquí por alguna parte de la pantalla. Y este es válido únicamente en compras de menudeo. Les recuerdo que tengo redes sociales y se los voy a estar dejando por alguna parte de la pantalla para que vayan y me sigan. Si este video fue de tu agrado no olvides dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima. Bye.